Desde la salida de Ingrid Coronado del programa Venga la Alegría varios rostros nuevos se integraron al matutino de televisión Azteca. Ahora un nuevo personaje del medio del espectáculo se ha unido causando opiniones divididas. Se trata de Flor Rubio quien por muchos años trabajó en emisiones de Televisa como La Oreja. Esta mañana Flor Rubio se integró al elenco de Venga la Alegría, donde tendrá una sección donde dará a conocer lo mejor del espectáculo. Luego de que se proyectara una cápsula sobre la trayectoria de la periodista, Sergio Sepúlveda, Tania Rincon, Anette Kuburu y Patricio Borghetti le dieron la bienvenida. Visiblemente emocionada, Flor Rubio comentó ante el público de Venga la Alegría. Me siento muy feliz cuando cualquier ser humano tiene la oportunidad de tener un trabajo que le apasione, que le guste, en donde puedas aportar a un equipo maravilloso como el de ustedes. Te tienes que sentir muy afortunada y así me siento yo esta mañana. Desde hace unos días en las redes sociales del programa Venga la Alegría se hablaba de un nuevo colaborador en el matutino. Usuarios de internet llegaron a especular que Ingrid Coronado regresaría al matutino, sin embargo, la realidad fue otra. ¿Qué opinas del ingreso de Flor Rubio a Venga la Alegría? Déjame tus comentarios aquí abajo, si te ha gustado el video no olvides compartir, darle like y suscribirte.